Nos casamos en 10 días. ¿No habías hablado con todos los testigos? Sí, les envié un e-mail. Ya sabes cómo son los tíos. Todavía no han contestado. Un tío como yo no consigue a una chica como ella, así que mentí diciendo que tenía un grupo de amigos. Ayúdame. Hay otra opción. Así que buscó una alternativa. Bienvenido al gurú de las bodas S.A. ¿A qué te dedicas exactamente? Ofrezco los servicios de un padrino de boda a tíos con un problema como el tuyo. Entiende que esta relación es estrictamente profesional. Gracias. ¿Pero qué haces, tronco? Lo siento, es que me he puesto como una moto. Ahora... ¿Quién es esta gente? Tus testigos de boda, chaval. ¿Puedo poner mi acento poligonero? Parecen los goonies que han crecido y se han convertido en violadores. Tienen una semana para convertirse en amigos de toda la vida. Nos preguntarán cómo nos conocimos. Escalando los glaciares de la Patagonia. Saltando de un avión a 10.010. Sé que nada de esto es verdad, pero me mola formar parte de esta banda. Es una cuestión cultural. Mi trabajo es hacer que quedes bien en tu boda. Tu culo gordo se puede disimular, pero no que no sepas bailar. Es una cuestión de costumbres. ¿Quién coño son esos tíos? Mis colegas. Es el grupo de tíos más raro que he visto en mi vida. Señora, ya vio de dónde le viene a Grecia en su atractivo físico. Ah, gracias. Es una cuestión de tradición. Hemos decidido que no habrá despedida de soltero. Doug Harris, ¿verdad? Esperad, no. ¡Que no llevo el cinturón! No era así hasta que tú apareciste. Ese es el Doug que yo conozco. ¿Podrá este séquito en un oficial? Tenemos menos de una hora. ¿Sobrevivir al día de la boda? ¡Que no se te caiga! Doug, ¿qué es lo que te pasa? Es que... Es que debo sincerarme con vosotros. ¡Perdón! ¡No! ¡Te dotaste del fuego! ¡Debau! ¡Mierda! ¡Predón! ¡No!